Venga, Luis, que los he visto más rápidos, ¿eh? Ya, pero ten en cuenta que esta bota siempre me ha costado más que la otra. Venga, andando, andando. Y ya, y ya, y ya, y ya. 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 Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya. Gracias.